¿Ya nos ven? ¿Ya están con nosotros? Sí, sí. Tengo tremenda historia para contarles de esa que tenía que ser destinada a ser así. Estamos con el pájaro fotógrafo que, bueno, por vocación ha recorrido el mundo y con Franco que ya les vamos a contar por qué está Franco hoy acá. Pájaro, contanos. Vos siempre decís que la fotografía te ayuda a contar historias. ¿Cuál es esta historia que vamos a contar hoy? La que vamos a contar hoy es de las historias más lindas que me ha pasado últimamente. El 2 de julio, este que pasó, se cumplieron 10 años del partido de Ghana. Que es una fecha muy especial para todos los uruguayos. Y de ese mundial aparte que nos colocó a otro nivel. Y en particular ese partido. Entonces yo en general empiezo a postear en mis redes fotos, recuerdos de ese partido. Las manos de Suárez, el gol de Forlán, la picada del loco. Pero justo los penales se tiraron en el arco que yo estaba cubriendo. Para ponerlo en términos del estadio centenario, yo estaría en la Colombes contra la América. O sea que veía el banco ahí, veía el arco ahí. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Terminó el partido y yo me quedé con los festejos. Festejo de los jugadores, festejo del banco. Todo eso que pasó hacia el lado de lo que sería la América. Porque ahí estaban como los familiares de los jugadores. Todos los jugadores se quedaban como mucho rato ahí. Fue un jolgorio. Fue algo increíble. Porque la verdad el partido uruguay-gana está considerado uno de los partidos más emocionantes de la historia de los mundiales. Y después los jugadores empezaron a recorrer la parte de la tribuna atrás del arco y fueron hacia lo que sería la Olímpica. Y yo empecé a seguirlos y en un momento estoy fotografiando a los jugadores. Y digo, ¿a quién están saludando? Entonces me doy vuelta y empiezo a fotografiar la tribuna y veo varios hinchas uruguayos y de repente veo un nenito ahí que se estaba queriendo escurrir entre grandes y que tenía toda la cara pintada de Uruguay. Entonces lo empiezo a seguir, lo empiezo a seguir, lo empiezo a seguir y lo empiezo a fotografiar. Tengo una rafa como de 10 fotos. Y el otro día, volviendo a hoy, el otro día, el 2 de julio... Para conmemorar estos 10 años. Pongo las fotos de los partidos, no sé de eso qué. Y se me ocurre agarrar y me enternecí con esa foto y la posteo. Y digo, pibe este seguramente ahora ya seas mayor de edad, pero si alguien lo conoce, que me contacte, que le regale un libro más cerca del cielo. Cuando yo volví del mundial, hice una muestra y un libro que se llamaba Más cerca del cielo, recopilando todo el viaje de Sudáfrica 2010. Y asombrosamente esa foto y ese post se empezó a replicar, a replicar, a replicar, a replicar. Yo me acuerdo que estaba mirando el teléfono así y era increíble. ¿Cómo aumentaban de a 20, de a 30 los retinos? O sea, la gente se comprometió con encontrar a ese niño. Sí, a tal punto que a las 3 horas, yo lo publiqué en Facebook y en Twitter, y como a las 3 horas me escribe la mamá. En Twitter empezaron a haber comentarios, el niño estaba con una gorrita celeste de la Uru, de la Unión de Rugby, y dije, bueno, no sé qué. Entonces gente que estaba medio vinculada al rugby decía, a mí me parece que es Franco. A mí me parece que es Franco, no sé qué. Y a la medianoche, como a las 3 horas, me escribe, yo soy la mamá del chico de la foto, en un rato te va a escribir. Y ahí apareció Franco, que hasta el día de hoy, ayer tuvo una entrega en la universidad, así que no nos conocíamos. Te están conociendo, este es el momento del encuentro. Sí, sí, lo conocí recién, abajo, cuando le fui a abrir, que justo coincidió que vinieron a ustedes. Ahora cuando ustedes se vayan, no vamos a quedar charlando. Yo lo conocí a Franco antes que vos, te aviso. Es verdad, es verdad. Unos segundos antes. Franco, ¿quién te dice, che, está pasando esto, mirá la foto que están posteando? ¿Vos habías visto esa foto alguna vez? Había visto, sí, esa foto unos años antes en Facebook, creo. Estaba publicada, y nada, me habló un amigo, me dice, amigo, sos vos, y yo le comenté en Twitter, pasa que en Twitter no tengo mi nombre formal, por así decir, y ahí mi madre me dijo, está la misma publicación en Facebook, y ahí te contacté por Facebook, y acá estamos. ¿Qué recuerdos tenés vos de ese partido? Porque tenías 10 años, me imagino que hoy lo vivirías totalmente distinto. Sí, el recuerdo que más tengo es ver a mi hijo llorar, que fue de las pocas veces que lo vi llorar, y gente que me diga, guacho, no te hacés una idea de lo que estás viviendo, porque estaba claro, yo a 10 años, o sea, en un partido de fútbol más para mí, después, más grande, entendí todo lo que era el partido de ese, tipo, el peso que tenía ese partido. ¿Y hoy en día seguís siendo fanático? Sí, obvio. Re fanático. La verdad, la fortuna que tiene este chiquilín de haber vivido, el Uruguay gana a los 10 años, va a ser difícil, ojalá que no, de tener alegrías, o sea, emociones como las que vivimos, esos mil, dos mil uruguayos que estábamos en el Soccer City esa noche. Qué frío que hacía, además. Impresionante. Y hoy podríamos decir que se cumple fecha del partido Uruguay-Alemania. Hoy se cumple fecha, hoy se cumple 10 años de lo que sería la última participación de Uruguay en Sudáfrica 2010, que además fue la foto icónica esta de los 23. Sí, por supuesto. Que todos nos vamos a acordar de ellos, que Cavani hizo un gol, lamentablemente perdimos con Alemania, pero... Bastante duramos y bastante sufrimos. Bueno, nos quedamos todo el Mundial. Fuimos de las pocas nacionalidades que tuvimos la fortuna de empezar el primer partido con Francia y... Bueno, después Sudáfrica, después México, después el partidazo aquel con Corea, que íbamos empatando y entró a llover, a diluviar, con ese gol de Suárez que fue... Mágico y bueno, después ya... Ahí ya todo lo que pasó, ¿no? Gana, Holanda. Qué lástima la Holanda porque... Tan poquito faltó. Bueno, y en esta fecha, hoy, 10 años después, también querés como abrir, me comentabas, un nuevo debate, un nuevo hilo de buscar a otra persona. No, bueno, es que cuando hablé con usted dije, vamos a ver si esto es casualidad o de verdad. Por lo tanto, le mandé, elegí uno de los hinchas que fotografié ese día en el Uruguay-Alemania. Y le dije, che, vamos a ponernos en pantalla, a ver si nos pasa lo mismo que con Franco. Ojalá, porque esta unión, andás a ver en qué termina. Ahora ustedes, me imagino, se van a quedar tomando un café, van a charlar. Sí, y además, yo quedé comprometido en el post que puse de regalarle a Franco la foto famosa, que le hice dos copias de otra también. Y el libro Más cerca del cielo, que está ahí, así no me cruzo. Y estamos viendo en este momento, estamos viendo en este momento la foto del nuevo señor que estamos buscando. El señor, que creo que es uno que estaba con una bandera, con una bufanda que dice Uruguay, que, bueno, no sabemos si vive acá en Uruguay. Claro, quizás no vive acá. Porque lo que se da mucho en los mundiales es que congrega a muchos uruguayos diseminados por el mundo. En los mundiales está lleno de uruguayos que viven en Australia, que viven en Estados Unidos, que viven en Europa. Pero bueno, ojalá que aparezca y a esta persona... Abrimos debate, abrimos silo. Abrimos gente que busca gente. Si alguien conoce a esta persona, que por favor le avise que yo me comprometo a regalarle esa foto impresa y un libro más cerca del cielo, que es un libro que recorre todo el viaje del mundial de Sudáfrica. No solo del punto de vista deportivo y de lo que fue la selección en el mundial, sino también el país, Sudáfrica, que fue increíble y fans de diferentes partes del mundo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, chicos, felicitaciones por esta unión. Seguro que de acá van a salir cosas muy buenas y recuerdos muy felices para todos los uruguayos. Y bueno, suerte en encontrar el próximo. Ahora vamos con Frango a ver las fotos del Uruguay Gana, a ver si encontramos al padre. Porque yo, en general, en un momento hago un registro de todas las tribunas. Pero claro, me quedan chiquititos, ¿no? O sea, hay que meterle zoom grande y entrar a buscar. Pero nada, la verdad que fue una historia hace, no sé, creo, 16, 17, 18 años que hago fotos. Y como dije, he viajado un montón. He tenido esa suerte, pero así, esta experiencia de probar las redes sociales para buscar gente. Porque lo increíble es que encontramos un pibe que fisionómicamente ya es diferente. Obvio. Que estaba maquillado. O sea, la verdad que yo cuando lo puse dije, no aparece ni loco. Y apareció a las tres horas. O sea, de verdad, yo estoy tremendamente sorprendido con esta nueva posibilidad de las redes sociales. Y cómo bien usadas sirven para un montón de cosas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y gracias al apoyo de la gente que le dio retuit y así llegaron a Franco. Muchísimas gracias a los dos. No, por favor. Bueno, que sigan los éxitos con la fotografía. Ya volverás a viajar, ya volverán los partidos, ya tendrás esa posibilidad. Y bueno, quizás andás a verte y volvés a cruzar a Franco o algún otro Franco en otros partidos si queda para la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a la gente del PIS. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Gracias, Camila.